El director de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo, describió este 2018 como un año bueno para la institución, ya que lograron rebasar su meta al contar con 1.300.000 espectadores, incluyendo la Muestra Internacional de Cine, que inició el pasado 16 de noviembre. A unos días de concluir su gestión al Frente de Cineteca Nacional, Pelayo dijo que han contado con muchas sorpresas, como ha sido la retrospectiva y exposición de Alfred Hickok, y otras más que han tenido a lo largo del año. Han funcionado bien los ciclos, por ello digo que fue un buen año, y en términos generales puedo decir que ha sido una buena administración, dijo en declaraciones a la prensa. Indicó que incluso el trabajo se ha visto reflejado en el interior de la República, donde a más de 30 sedes permanentes que no solo exhiben la Muestra Internacional de Cine, sino que también llevan otros ciclos. Por su parte, Nelson Carro, director de difusión de programación de la Cineteca, indicó que en términos de programación ha existido una buena oferta, en cuanto al cine mexicano respecta, el 33% de las películas son nacionales, lo que es un porcentaje alto, y curiosamente en los últimos meses más de la mitad de las películas que tenían en cartelera eran mexicanas. Señaló que las películas mexicanas tuvieron buena asistencia, y compitieron con el resto de las cintas sin problema, por lo que podemos decir que se ha tenido un espacio importante para el cine nacional. Dijo que la Cineteca Nacional seguirá pugnando por tener una oferta variada en su programación, aunque siempre, pensando en ese cine más de autor o de nicho que no se expone en las salas comerciales. Digamos que tienen el perfil Cineteca, que siempre se ha distinguido por ser un espacio de encuentro, dijo Carro al agregar que el inmueble ha crecido y su espíritu sigue intacto. Destacó que en relación a la programación ya se tiene lo que se proyectará durante el primer semestre de 2019, pues es un trabajo minucioso que no se hace de un día para otro. Hay varias retrospectivas que ya están pensadas y que se podrán o no realizar, pero ya se trabaja en ellas. Señaló que no saben cómo venga la nueva administración, sin embargo, ellos ya tienen preparada la siguiente exposición que es sobre la productora francesa Gaumont, además de que tendrán un ciclo de más de 33 películas. ¡Suscríbete al canal!